Andrés, bienvenido. ¿Cómo está esa expectativa para esta competencia, tanto como deportista como entrenador? Bueno, un saludo a todos, sabiduría de Paso de Oro. Bueno, ha sido una etapa muy diferente, cambios en distancia y todo esto, y bueno, con las expectativas son altas, como deportista en realidad quiero hacer una buena prueba. Es una transición nuevamente, es de 20 kilómetros, entonces intentar hacer una prueba, podría decir, buena de 35 kilómetros, para luego ya hacer una incursión nuevamente en los 20. En el caso del resto del equipo, en realidad las metas son bastante grandes, son casos totalmente distintos de cada atleta, en el caso, por ejemplo, de Daniel, buscamos ser protagonistas, están a muy buena forma, ha tenido algunos inconvenientes por la situación del circuito que estábamos entrenando, pero se hace recuperar favorablemente y esperamos que pueda rendir al máximo, y que nos muestre el nivel que estamos esperando allá en Budapest. En el caso de Kimberley, bueno, no podemos ocultar, las metas son ser campeón del mundo nuevamente, entonces es lo que estamos buscando, están a muy buena forma, y bueno, estamos confiados en hacer una gran competencia allá, con César Rodríguez también, tuvo algunos, podría decir, contratiempos en el comienzo del año, pero se ha recuperado favorablemente, y ahora estamos retomando con este primer objetivo, que será el campeonato del mundo, y luego lo que serán los dos Panamericanos. Y Erika, en realidad, que este año me ha sorprendido mucho, ha ascendido muy rápido su forma deportiva, puede decir, de una manera extraordinaria, ya que pudo ya estar compitiendo de una manera ya a nivel mundial, y con la preparación que podría ser de cierta forma limitada que ha tenido, al tener ya menos de un año de verdad a luz. Va a ser la última vez que se hace en los 35 kilómetros en el mundial de Budapest. Personalmente, ¿qué significa esa última vez en una competencia así? Bueno, en realidad no está claro que es la última vez. Lo que está claro es que no va a haber en Juegos Olímpicos, pero de que va a ser la última vez en un campeonato del mundo, eso no está nada cierto. Hemos conversado con la gente, entrenadores japoneses, que estarán, bueno, el campeonato del mundo del 2025, y eso nos ha manifestado que el interés total de Japón es que se mantenga la prueba de 35 campeonatos del mundo. ¿Van a presionar para que se mantenga? Son los dueños de casa, imagino que es la idea, ellos también son, podría decir, grandes protagonistas en esas distancias, entonces obviamente es de su interés que se pueda mantener ese evento. En todo caso, la mira es esa competencia, ¿cómo se ha proyectado usted personalmente como deportista? Bueno, como deportista en realidad quiero hacer una buena prueba y luego intentar, como digo, buscar unos Juegos Olímpicos. Primero es analizar muchas cosas luego de este año y ver en qué nivel podría tentativamente llegar y ver si puedo ser competitivo. Si puedo ser competitivo, en realidad concretaría el próximo año para intentar buscar la clasificación en 20 kilómetros, bien sea por ranking, que es la primera vía, por marca, y luego por ranking, que es la segunda forma que se puede buscar la clasificación. Ahora, como entrenador, ¿qué significa para usted llegar como uno de los mejores entrenadores, no solo hablamos de a nivel de Sudamérica, sino del mundo, por tener a una doble campeón mundial a su cargo? ¿Qué connotación tiene para usted? Bueno, es un adagro de su parte, Jaimito, bueno, y en realidad no lo tomo de esa manera, en realidad lo tomo con mucha humildad y bueno, consciente de las cosas que se lograron y bueno, agradecido con toda la gente que tenemos el respaldo, el trabajo a la vez, de mi equipo, con Carlos Vélez, siempre estando fundamental en toda esta parte y creo que podemos sacar grandes resultados para el Ecuador juntos. Entonces, en el caso de Kimberts se ha logrado algo, como digo, extraordinario, creemos que puede ser aún mejor, está en una muy buena forma, me atrevería a decir que quizás mejor que Eugene, entonces la idea es que pueda ser una muy buena prueba y como digo, el nivel es alto y tenemos claro que la prueba va a ser muy fuerte, entonces eso es la idea, conseguir una buena forma con todo el equipo, de cara al mundial y una vez ahí, ser competitivo, que es lo que estamos buscando. Aunque en veces anteriores ya hemos tocado este tema, Andrés, ¿con base en qué se ha logrado todo esto que usted está alcanzando como entrenador? Bueno, creo que he aprendido mucho a lo largo de los años, hice algunos cursos de la Federación Internacional de Atletismo, primero a aprender todo de las manos de mi padre, eso en realidad me motivó mucho, me había influenciado directamente a esto de ser entrenador, que en realidad no me gustaba al comienzo. Después de algunos años, por mejorar mi planificación, me metí a investigar un poco más, a estudiar y a poder mejorar mi planificación, luego la de Erika y bueno, luego de eso, en los últimos años que asomaron ya para juntarse a mi equipo, además de postistas, está el caso de los dos chicos de Perú y en el caso de Daniel Pintaba, Claudio Villanueva, acá por el Ecuador. ¿Hacia dónde se proyecta? Como entrenador insistimos ahora, después de este mundial, ¿cuál es la proyección? Bueno, ahora la meta está clara, ¿no? Hacia los Juegos Olímpicos, no me hago metas a largo plazo porque tenemos ahora cosas muy importantes, la meta de Juegos Olímpicos ya era una a largo plazo hace algunos años, ahora prácticamente pasa a ser algo ya a mediano plazo porque ya lo que está más cercano ahora es Budapest y los Juegos Panamericanos. Entonces ya luego de los Juegos Olímpicos de París, en realidad veremos cómo se da todas las situaciones, continúo entrenando o no, me dedicaré exclusivamente a la parte técnica o qué realizaremos. Andrés, justamente, ¿qué obstáculos en todo este proyecto y justamente camino ya al mundial, qué obstáculos ha tenido que ir superándose personalmente y como equipo? Eso también es importante saber. Bueno, creo que es algo normal dentro de toda una preparación tener algunas ciertas molestias, en el caso nuestro, si bien es cierto por parte de no tener una pista así, podría decir, alimitada en cierta forma la preparación, pero bueno, hemos buscado las formas de adaptarnos, cada vez está ya más cerca la pista, esperemos que se culmine ya en algún futuro. Ahora en realidad justo esperamos poder continuar usando la caspa asfáltica que me ha servido muchísimo en estas semanas y bueno, en base a eso, acá en el circuito de los ingenieros es algo un poco más tranquilo, podemos hacer distancias y que es lo que tenemos. Es ya los circuitos que usamos los años anteriores, entonces creo que ha ido muy bien. Ahora ya por parte de la recuperación tenemos la recovery que ha ayudado, quizás las molestias que tenemos por la preparación misma en sí, solventarlas, poder continuar con una buena preparación, tratar de solventarlas en la mayoría y bueno, obtener la mejor versión de cada pego. Está Kimberly y está César aquí entrenando, ¿desde cuándo? ¿Y por qué ellos deciden Cuenca sobre todo para su preparación final? Bueno, ya vamos a terminar la segunda semana que se encuentran en Cuenca. En realidad, bueno, es la misma preparación que se ha hecho ya algunas veces, independientemente de los lugares de entrenamiento, los escenarios que se tengan, lo que se buscan es estar junto con el equipo. En realidad se puede hacer un feedback inmediato, nosotros cuando ellos están en Perú analizamos mucho, tenemos que conversar mucho por teléfono, pero aún así es diferente. En cambio, en el momento que están aquí podemos modificar algunas cosas para obtener, como digo, un buen análisis del entrenamiento, ver cómo va la recuperación, ver qué se puede mejorar, cómo va cualquier molestia que se tenga e intentar, como digo, desarrollar su máximo potencial. En algunos casos se está consiguiendo, entonces es lo que se busca con estar aquí. Y también tenemos, como digo, buenos métodos de recuperación que es fundamental en la preparación. Además de eso, contamos con Recovery, que nos ayuda con la recuperación de todo el equipo, eso nos ha ayudado muy bien, a solventar todas sus molestias y poder, como digo, tener una recuperación y la preparación adecuada. Amigos y amigas, cuando hablamos de Kimberly y de César, estamos hablando de Kimberly García, la doble campeona mundial, y César Rodríguez, que también es de Perú, uno de los grandes machistas a nivel de Sudamérica, que está preparándose aquí, precisamente en Cuenca. Andrés, ¿cómo está finalmente, cómo está previsto el itinerario del equipo para comidas de este mundial? Bueno, justo eso es lo que se está definiendo estos días, el día exacto que saldremos, ya sea quizás algún concentrado pequeño en Europa, y luego directamente hacia Budapest. Se está definiendo, dependerá de los escenarios, como digo, que tengamos aquí listos, como hasta ahora hemos podido hacer una preparación muy buena estas dos semanas, esperamos continuar así hasta finales de mes y después tomar alguna decisión. Andrés, sin antes desearles muchos éxitos a usted, a todo el equipo ecuatoriano allá en Budapest, sería bueno que deje un mensaje para el país, y agradeciendo sobre todo por la apertura de ustedes con Paso de Oro. Bueno, ser agradecido con Paso de Oro y con toda la ciudadanía que nos apoya en redes, mediante su canal, y bueno, creo que estamos haciendo el máximo esfuerzo para obtener un buen rendimiento para el país. Éxitos. Gracias.